Los docentes protestaron esta semana, los docentes afiliados a FECODE y aquí en la ciudad, a Dúcesar, por el tema del mejoramiento en el tema de los servicios de salud que se les presta actualmente a los docentes y en torno a una discusión de una política educativa con el gobierno nacional y con la nueva ministra. Lastimosamente siempre este tipo de eventualidades, de paro de actividades, nos perjudican a nosotros desde la Secretaría de Educación porque se pone en riesgo la educación de 77.000 niños, eso tiene un costo económico bastante alto, si a eso le asumimos el tema de transporte escolar, de alimentación escolar, por una protesta, por una marcha que dura más de una y dos horas y donde los que participan son alrededor de 50 docentes, de 2.700 docentes. Entonces el llamado a atención a los docentes afiliados al magisterio es que el gobierno de la transformación ha demostrado que es respetuoso del derecho sindical a la protesta, pero que no se perjudique la educación de los 77.000 niños y niñas que actualmente tenemos matriculados en el municipio.